Muy buenas gente, el día de hoy os traigo mis predicciones acerca de la jornada 6 de FMS Colombia, la cual se celebrará este sábado 20 de agosto a las 15.00 horario colombiano, esta vez le toca a la ciudad de Bucaramanga. La primera batalla que nos confirmaban desde FMS Colombia era Eleven vs. Iron, batalla de mitad de tabla, ambos se encuentran bien posicionados, pero con muy pocas opciones de poder optar al título, al menos este año. Eleven viene de ganar su batalla frente a Coloso, mientras Iron de perder con réplica ante NKO, en los enfrentamientos directos van 1-1, ambos enfrentamientos se han dado en Red Bull, la última en 2021 que se la llevó Iron. Batalla difícil de dar un ganador, pero veo más favorito a Eleven, la última batalla que hemos visto de Iron dejó mucho que desear, sinceramente. Le voy a dar esta batalla a Eleven con un 55%, mientras a Iron le doy un 45%. La segunda batalla se trata de Vizquilla vs. el actual campeón de Red Bull Colombia, hablo de Carpe Diem, todo parece indicar que Carpe Diem ahora mismo es favorito, y yo también lo creo, aunque el formato FMS se le está dando mal, las cosas como son. Va décimo con 4 puntos ahora mismo, y Vizquilla tiene 3 puntos, o sea, el ganador podrá tomar un respiro bien gordo y probablemente salga del playoff y descenso respectivamente. Carpe Diem ya le ganó una final de Red Bull a Vizquilla en el año, que para muchos ha sido el prime de Carpe Diem, hablo del 2019. Esta batalla se la voy a dar a Carpe Diem con un 60%, mientras a Vizquilla le doy un 40%. Para la tercera batalla tenemos a RBN vs. Gaviria. El año que está haciendo RBN en FMS Colombia yo no me lo esperaba, y es que se ha adaptado al formato de manera increíble, mientras Gaviria probablemente se merece algún puntito más y no está en la última posición, y es que la suerte no ha estado de su lado muchas veces, aunque viene de ganar la Carpe Diem tras una réplica en la última jornada. RBN por su parte también ha ganado su batalla frente a Loquillo tras una réplica. Realmente creo que esta batalla se la va a acabar llevando RBN, le voy a dar la batalla a RBN con un 70%, mientras a Gaviria le doy un 30%. En la cuarta batalla se enfrentan Letra vs. Loquillo, probablemente una de las mejores batallas de la noche. A Letra le va a caer un par de patrones por lo que hizo con Chan, y es que le dio su voto después de la segunda réplica, sabiendo que Chan había perdido. Para mí fue un gesto de compañerismo, pero Loquillo atacará por ahí 100%. Y hace bien, ¿sabes? Veremos cómo se defiende Letra. Esta batalla estará muy igualada, pero me declino por darle la victoria a Loquillo. Le vamos a dar a Loquillo un 55%, mientras a Letra le doy un 45%. En la quinta batalla tenemos a Balleste vs. Ñecao, batalla en la cual veo más diferencia en cuanto a nivel. Creo que Balleste ahora mismo muy poquita gente le puede arrascar puntos, y Ñecao no es uno de ellos. Y eso que viene de ganar en la última jornada frente a Iron. También Balleste vendrá con todas las ganas después de haber perdido una final de Red Bull, que eso nunca sienta bien. Esta batalla se la voy a dar a Balleste con un 75%, mientras a Ñecao le doy un 25%. Y la última batalla se trata de Chan vs. Filósofo. Este será un batallón también, mi gente. Veremos cómo recibe el público de Bukaramanga Chan, yo espero que se porten fenomenal, ya por el bien del espectáculo. Chan y Filósofo son candidatos al título, Filósofo es cierto que se encuentran más cerca de Balleste, pero en caso de ganar Chan esta batalla es claro candidato junto a Balleste y Loquillo. En caso de ganar ambos, que según yo, eso pasará. Que pierda Filósofo también le viene bien a Loquillo, así se colocaría segundo, que no está nada mal, ¿eh? Que Loquillo acabe segundo al finalizar la jornada 6, poca gente lo hubiese dicho. Y ya más adelante tendremos ese Loquillo vs. Chan, que será un batallón de locos también. Centrándonos en el Chan vs. Filósofo, ahora mismo veo a Chan en el mejor momento de su carrera, no falla ni una el tío, muy seguro de sí mismo y siempre de espectáculo. Yo esta batalla se la voy a dar a Chan con un 55%, mientras al Filósofo le doy un 45%. Esta batalla es la que más división de opiniones tendrá seguro. Ahora vamos a repasar la tabla, cómo se encuentra actualmente. Primero estaba Yeste con 14 puntos, segundo Filósofo con 12 puntos, tercero Loquillo con 11 puntos, cuarto Chan con 10 puntos, quinto Iron y sexto RBN, estos dos con 8 puntos, séptimo Eleven con 7 puntos, octavo Ñecao con 6 puntos, noveno Letra con 5 puntos, décimo Carpe Diem con 4 puntos, undécimo Vizquilla con 3 puntos y último Gaviria con 2 puntos. Ahora mismo Balleste sería el campeón de FMS Colombia, Letra y Carpe Diem se jugarían el playoff y Vizquilla y Gaviria descenderían directamente. Según yo, al finalizar la jornada, Filósofo caería a unos cuantos puestos, Eleven y RBN superarían a Iron y por la parte de abajo, Carpe Diem saldría de los puestos de playoff. Déjame saber en los comentarios tus predicciones de la jornada 6 y qué batalla crees que será la mejor de la jornada. Yo me quedo con el Chan vs. Filósofo y un pelín más abajo estaría Ese Loquillo vs. Letra. Eso ha sido todo, gente. Ya sabes, déjate a like, suscríbete para más vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós. ¡Gracias!